saludos mi gente andamos por aquí en un nuevo vídeo andamos con perla soto mi hermana andamos de pesca vamos a ver si encontramos una cuanta jaiba si el señor no lo permite espero que les guste mi vídeo en varios momentos estaremos mostrándose la agarrándola ahí tenemos ahí tenemos el saco vamos allá mira me veo bien ahí vamos allá bueno mi gente ahí viene mi hermana bajando ahí viene mi hermana bajando haciendo su gran bajada para llegar hacia la caña mi gente donde estaremos enseñándoles la captura de jaiba aquí vamos a tener aquí vamos a tener que derricarnos y vamos a tener que derricarnos mira mi amigo aquí te agarra de aquí y te derricó para abajo espérate y llegamos llegamos a la caña mi gente ya llegamos a la caña vamos a bajar un chinghat aquí ya ya mi gente de aquí para adelante empieza la pesca dile saludo a perla saludos que tal ya ustedes saben mi gente también por delante voy a dar muchas gracias amén amén vamos a esto mi gente empezamos lo que es bueno mi gente ya miren como empezamos a encontrarla mi gente alumbra aquí pero aquí lo vemos aquí miren aquí mi gente miren como empezamos ya con la bendición de dios miren ahí mi gente alumbra aquí la jaiba miren ahí mi gente san y salva espero que les guste mi vídeo y se suscriban a mi canal vamos a esto bueno mi gente aquí encontramos una castada vamos arriba vamos a ayudar a mi hermana perla dame la mano ya seguimos con lo que es la captura aquí aquí casi no caemos mi gente pero gracias a dios todo super bien oye un jabón ya ven calladito descl bunun un jabón un jabón desclamado y un jabón 2 en un jabón 2 3 2 4 4 1 Y ya está. Y ya está. Miren qué. Miren qué captura, mi gente. Miren qué captura. Miren qué captura, mi gente. Ábreme el saco ahí, manita. Gracias, papá Dios. Todo va bien. Bueno, aquí vemos, aquí vemos que se ha hecho una nueva cañada, mi gente, se ha hecho aquí. Miren, esto hace mucho tiempo que no estaba. Aquí, miren aquí, mi gente. Miren aquí, miren aquí, mi gente. Miren. Miren, mi gente, miren. Miren, mi gente, miren qué maravilla. Miren qué cosa más preciosa, mi gente. Miren, miren qué maravilla, mi gente. Miren qué maravilla, enfócamela. Miren qué maravilla, mi gente. Vamos a seguir buscando suavemente, lentamente. alumbramos un poco arriba, porque ellas encaramos...